Por su parte, el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, presentó los primeros logros de la gestión. Radamés González resaltó que este primer año de gestión al frente de la ONSA se ha caracterizado por su eficiencia, fiscalización y sobre todo por garantizar a la población un servicio de transporte público eficaz. Encontramos en capacidad de operación unos 132 autobuses. Hoy, gracias a Dios y al esfuerzo y el trabajo de nuestros técnicos, tenemos aproximadamente 375 autobuses en condiciones de operar. González informó que encontraron las recaudaciones en unos 8 millones de pesos y a la fecha han recaudado más de 30 millones.